Y en este alto resumen de hoy, veremos lo mejor del partidazo entre Argentina y Brasil. Lo más destacado de las eliminatorias europeas y sudamericanas, dos referentes extranjeros, a boca y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos, como todos los días, a este nuevo resumen en donde hoy estaremos un poco de gala porque juega Argentina contra Brasil y vamos a estar acá viviendo lo más destacado de este partidazo por eliminatorias. Pero además de este alto clásico, vamos a estar acá repasando lo más destacado que nos dejó la jornada europea y sudamericana con sus partidazos y golazos. Así que en una enorme dosis llena de noticias y fútbol, quiero agradecer antes de arrancar a todos los que se siguen sumando y suscribiendo a esta comunidad, que está cada vez más cerca de alcanzar los 850.000 suscriptores, nuestra meta antes de que termine el año. Por ahora, gracias a su aguante, faltan menos de 18.000 personas. Así que si vos por esas cosas aún no estás suscripto, ayudanos y sumate a esta comunidad en la que vas a vivir lo mejor del fútbol con videos todos los días. Gracias por el aguante de esta familia futbolera y ya con todo preparado, vamos a meternos ahora en este gran resumen de hoy. Y este super martes de fútbol empezó con una super polémica en la Copa Asia del Fútbol Femenino porque Irán fue acusado de poner a un hombre como arquero para que ataje todo contra el equipo de mujeres de Jordania, pidiendo una investigación que parece que no pinta bien. Y tranquila la cosa, ¿no? Y en medio, la justicia deportiva analiza. En Alemania, el Dortmund estudia renovarle una vez más el contrato a Haaland, buscando convencerlo de que se quede, ofreciéndole aumentar su salario a 18 millones de euros por temporada, teniendo así el sueldo más alto de toda la historia del Borussia. Aún así, el representante del noruego quiere un equipo que pueda pagarle 30 millones anuales. Y para vos, ¿debería Haaland irse del Dortmund? ¿Y a dónde te gustaría verlo? Y entre salidas y llegadas desde Inglaterra se conocería que Zidane tuvo una reunión con el United, aceptando su propuesta, pero con la condición que lo esperen hasta junio de 2022, ya que no quiere sumarse a un equipo ya armado con una temporada en marcha. ¿Y aguantará Sol Jair hasta mitad de año? ¿O vos crees que deberían cambiar de técnico antes? Y un cambio que se viene dando fuerte, ahora no más, es el de Xavi en el Barcelona, con nuevos intensos entrenamientos que sorprendieron a sus jugadores, acostumbrados a un trabajo más liviano, en donde además de su motivación, ahora el plantel cuenta con la de Dani Alves, que tras recibir la dorsal número 8, que tenía Pjanic, ya se entrenó con sus compañeros, a lo que quiso darles un mensaje en modo de presentación. Un ánimo que convenció a muchos hinchas que creen que este refuerzo será totalmente positivo para encaminar las ganas de los nuevos y hasta viejos jugadores del plantel. ¿Vos cómo lo ves a Dani Alves? ¿Crees que podrá levantar este Barcelona? Y con un repaso rápido por los clubes, tenemos que sumergirnos de lleno en la última jornada de eliminatorias rumbo a un Mundial que sueña conquistarlo Italia, a pesar de caer en el repechaje del resumen de ayer. ¿Y vos ves posible esto? Y definiendo los últimos lugares de hoy, Francia ya clasificado hace días, con total tranquilidad, le ganaría 2 a 0 a Finlandia por los goles de Benzema, mostrando toda su química con un magistral Mbappé, que después con 4 toques, mucha velocidad y una enorme definición, se anotaría con un locurón de gol, dándole la chance del repechaje a Ucrania, que pasó con su victoria en la tabla a Finlandia, al vencer 2 a 0 a una Bosnia, que en la previa decidió echar a su jugador Pjanic, al conocer que en la noche anterior se había escapado a un bar, en donde fue fotografiado fumando y tomando alcohol. Una pena para el ex Barça, que podría ser expulsado para siempre de su selección. Y de este problema por el grupo E, Gales ganaría el repechaje sin Bale, increíblemente afuera por una nueva lesión, al empatar 1 a 1 con Bélgica ya clasificado. Y como más peleado en el G, Turquía lucharía hasta el final, consiguiendo el repechaje al vencer 2 a 1 a Montenegro, quedando vacante la clasificación directa en una final, en la que el que perdía quedaba afuera, entre Noruega y unos Países Bajos, que no la pasaban bien ante la selección nórdica, cerrada con un partido perfecto, hasta los 85. El momento en donde descuidaron a Berguín, que con libertad sacó esta bomba, para encaminar la clasificación liquidada a los 90 por esta contra total, definida por su figura de Pai, para dejar sin nada al país del lesionado Haaland. Sin duda es una alta jornada que nos dejó finalmente los 10 primeros clasificados al Mundial, que repasamos por OneFootball, nuestra gran aplicación del fútbol, con Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Alemania y Países Bajos. Mientras que en el repechaje ingresaron Portugal, Suecia, Italia, Ucrania, Gales, Escocia, Turquía, Rusia, Polonia y Macedonia, por salir segundos. Y después Austria y República Checa, por clasificatorio de las Ligas de las Naciones. Y con todo listo, ahora se viene una alta repesca, en donde a la espera del sorteo del 26 de noviembre, se abrirán 3 llaves, con 4 equipos cada uno, con semifinales y finales, para definir los solo 3 boletos, a la Copa del Mundo. ¿Y quiénes clasificarán? Y como siempre, gracias a OneFootball por todos estos datos y tablas, en una alta aplicación en la que podés vivir toda la información, horarios y estadísticas de tu club, seleccionó jugador favorito, con el minuto a minuto de cada partidazo, y un sinfín de partidos de distintas ligas en el mundo, para verlas totalmente gratis y en Full HD, cosa de que no te aburrás nunca. Descargátela gratis del link en la descripción, o escaneando el código QR en pantalla. Y con todas estas emociones antes de meternos con las eliminatorias sudamericanas, en Argentina habría una caliente definición de la segunda categoría, que ya tiene su primera final por el ascenso. Entre Barracas, el equipo del Chiqui Tapia que le ganó 3 a 1 a Dálmine, festejándolo con ilusión, y también con la polémica del arquero Gagliardo, que ya amonestado explotó con este gesto contra la tribuna de los hinchas rivales, al frente de unos árbitros, que no le sacaron la segunda tarjeta por acción provocativa. ¿Y para vos, era para Roja, o fue un hecho aislado? Unas polémicas que cansaron al DT de Paoli, defendiéndose después en las cámaras. Nos dieron tantos penales como a Tigre y como a Quilmes. No es que lo que pasó en estas últimas fechas nos benefició al contrario. Las últimas tres victorias al hilo fueron durísimas, y no hubo ninguna cuestión arbitral. ¿Y vos crees que Barracas está siendo ayudado por los árbitros? Y lamentablemente, lo que no pudo ayudar fue toda la gente de San Martín de Tucumán, que a pesar de su increíble recibimiento, que emocionó a todo el mundo del fútbol argentino, no lograría superar a Tigre en un partido durísimo, en donde el matador golpeó en los momentos justos para ganar 2 a 0 y clasificar a la final ante Barracas a jugarse este domingo 21. Aún así, no todo está perdido para el Santo Tucumano, porque el lunes 22 arranca el reducido en búsqueda del segundo ascenso, con unos cuartos de final, en donde en una llave y de vuelta, San Martín jugará contra el duro Ferro, e independiente Rivadavia se enfrentará al almirante Brown de Alan Varela, el jugador de Boca presente en el estadio, mientras que en la otra llave Quilmes se medirá, contra Morón, jugando después las semis, con el perdedor entre Barracas y Tigre, en un cruce en el que para Caruso Lombardi, terminará con el ascenso de los dos. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué equipos te gustaría que asciendan? Y entre este apasionante ascenso, la mala llegaría en talleres, porque tristemente recibiríamos por Instagram, una gran cantidad de mensajes de varias personas, parte de esta comunidad, muchos desde Córdoba informándonos que una de las promesas de las inferiores de la T, Tiago Estivel, perdería su vida a los solo 16 años al ahogarse en un dique cordobés, llenando de pena al club, que anunció la suspensión de todas sus actividades y de los partidos de las inferiores. Y desde acá no nos queda más que darle nuestro más sentido pésame a toda la familia de talleres, de parte de toda esta comunidad. Y muchas gracias a todos los que nos pasaron sus condolencias, y también a los que me siguen y mandan sus mensajes por Instagram, como lo haría hoy también Claudito, saludando a su amigo Nahuel por su cumpleaños, al que les deseamos muchas felicidades. Y acordate que vos también podés salir en el video de mañana, solo tenés que mandarme una noticia o curiosidad, que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen, que en medio del dolor, sigue con la decisión de Escaloni de mantener solo en su plantel, a Tiago Almada y Soulet, liberando al resto de sus juveniles convocados, Gómez Gert de Tigre, Ávila de Rosario Central, Medina y Ceballos de Boca, Yenzo Fernández y Santiago Simón de River. Sin dudas, buenas noticias para el canalla, el millonario y Boca, que sumaron hoy a sus joyas a los entrenamientos, en búsqueda de un lugar para el fin de semana. Y ante esto, el juvenil que por ahora aguarda Gallardo, es Julián Álvarez, el autor de su preocupación, al conocer en la semana, que estaba con unas molestias, descartadas por su suerte, por Escaloni. Por ahora, el muñeco confía en armar una delantera anteplatense, con Julián y Brian Romero, el hasta ahora elegido por delante de Carrascal, para reemplazar la lesión de Roleiser. Mientras que en la vereda de Bataglia, la noticia de Medina le caería muy bien, para reforzar las prácticas con su mediocampo, en un predio rebautizado oficialmente como Imperio, por el Chip Ibarijo. El predio de Ceiza, yo le puse el Imperio, porque para mí es un Imperio, es algo inigualable, que solamente Boca lo tiene, y el Templo y la Bombonera. Me gustó ponerle el Imperio, porque es tan grande Boca, es tan grandísimo en todo el mundo, que para mí es un orgullo. ¿Y vos bancás este apodo para el lugar de Ceiza? Y de esta recomendación, en el resumen de ayer vimos las 5 posibles nuevas incorporaciones para Boca, que regresarán de sus préstamos. Una noticia que movilizó a los clubes en los que están cedidos. Huracán, por ejemplo, confirmó que intentará comprar como sea, el 50% de Cristaldo tasado en 500 mil dólares. Mientras que Defensa confesó por su presidente, que arrancarán negociaciones para quedarse con el delantero Bo, por mucho más tiempo. Y ante esto, ¿quiénes terminarán llegando para el Ceneice? Por ahora, el Beto Marci, con un histórico del club muy amigo de Riquelme, confesó que con la buena base juvenil, él solo se reforzaría con dos experimentados, el delantero peruano Paolo Guerrero, de 37 años, y el defensor y mediocampista brasilero Felipe Melo, de 38. Dos extranjeros, que estarán con el pase en su poder para el próximo mercado de pases, con la chance de llegar gratis a Boca, para marcarle el camino a los más jóvenes. ¿Pero son realmente posibles estas llegadas? Y de realidad, hay mucha por el lado económico, ya que al poder sumarse gratis, la dirigencia estaría abierta a ficharlos, viendo importante su recorrido y jerarquía a pesar de su edad. El problema, creo yo, que llega por las ganas de los jugadores, ya que hoy por hoy, Guerrero tiene más chances de regresar a la Alianza Lima de Perú, y Melo interesa en el Galatasaray de Turquía, el club en el que dejó su huella para retirarse por la puerta grande. Así que Boca, en caso de no moverse rápido, podría perder ambas chances para siempre. Y muchos creen que por la amistad de Marzico con Román, podría recomendar esta estrategia, pensando en una mejor formación y empuje para los más jóvenes, aunque por ahora, no hubieron charlas, ni movimientos desde el club, viendo difícil que se dé la cosa. Aún así, ¿vos apostarías por alguno de ellos dos? ¿Te gustaría verlos con la de Boca? ¿O crees que ya pasaron sus momentos? Y mientras te prendes al debate, y aprovechas para suscribirte, si es que aún no estás suscrito a nuestra gran comunidad, que se ilusiona con llegar a los 850.000 suscriptores, antes de que termine el año, a nosotros nos tocó el especial momento de meternos de lleno con las eliminatorias, que por su fecha 14, abría su jornada en la difícil altura de La Paz, en donde Bolivia recibía a un necesitado Uruguay, que sin hacer pie firme, sería sorprendido por este centro venenoso de Arce, al goleador Martins, que en su movimiento confundiría a Muslera, que de una floja reacción, la terminaría metiendo adentro, en una tarde que empezó a nublarse en serio al final del primer tiempo, por este córner regalado de vecino, que despertó el enorme cabezazo de Moreno, imposible para el arquero, que sufría ahora el 2 a 0. Aún así, no todo sería tan perfecto para Martins, porque pasada la hora de juego, mandaría por encima del travesaño su chance de sentenciar, un partido que parecía cambiarle el humor a Uruguay. Aún así, a pesar encima, de la expulsión de Algarañás, dejando con 10 a los locales, la celeste sin piernas ni aires, no podría cambiarle la cara al duelo que terminó definiendo Arce, apareciendo ahora de cabeza para clavar el 3 a 0 final, dando esperanzas a Bolivia, y a su vez, hundiendo la motivación de un irreconocible Uruguay, que peligra jugar el Mundial, tras sus 4 derrotas seguidas. En paralelo, en Venezuela, Perú arrancaba Dulce por la cabeza de la Padula, su gran referente atento en este último año. Aún así, al trago lo amargaría la Vinotinto, que encendería su mejor juego para empatar con buenas sociedades, definidas por la aparición de Machís, armando un ida y vuelta, en donde el festejo volvería para Perú, gracias a toda la calidad y delicadeza de Cuevas, para clavar este golazo de tiro libre. Y aunque Venezuela quiso volver a pagar la alegría con este penal, Galese se haría gigante, para cuidar esta victoria vital, en el sueño del conjunto de Gareca. Por otro lado, Colombia, recibía en su casa Paraguay, con la noticia en la previa de James Rodríguez, que perdió a su abuela materna, una persona especial en su vida, se podría decir, que la primera que lo apoyó en su sueño del fútbol. Y aunque el 10 pidió jugar igual, no podría llenar de juego un partido, que terminaría cerrado en un 0 a 0, casi sin emociones. Y para cerrar esta altísima jornada, aterrizamos en San Juan, la provincia elegida por Tapia, para albergar el partidazo entre Argentina y Brasil, ya clasificado al Mundial, que destacaba en la previa que vivimos ayer, por su presión al árbitro, y por la baja de Neymar, dándole más problemas a Tite, que visitaba por primera vez en su ciclo a una Argentina, con la que ya viene perdiendo tres veces en estos últimos años, dos por amistosos, y una en la reciente final de Copa América. Para colmo, Brasil, había ganado por última vez de visitante, hacía ya 12 años, un desafío que amanecía complicado para el técnico, que confesaba en la previa, que por el gran invicto de Scaloni de 26 partidos sin perder, era un encuentro típico de las fases finales del Mundial, por lo que su equipo, iba a medirse con todo ante una Argentina que recibía todo el cariño, y también locura de los hinchas, que después de los videos de ayer, en medio de un viento sonda de casi 50 kilómetros por hora, se harían virales por esta corrida con todo, al enterarse que la selección iba a pasar por la calle paralela, y no por donde los estaban esperando. Un descontrol que tras varios minutos de pasión alborotada, llegó a La Paz, por la salida de todo el plantel a saludarlos en las afueras del hotel, en un gesto muy valorado por los hinchas, que también se acordaron de Richarlison. El jugador brasilero, al que lo cargaron, usando remeras por su frase, se busca rival en Sudamérica, que curiosamente le llegarían al futbolista, que se reiría de las chicanas desde el Everton, al no estar al 100% con su selección. Y entre estas viralidades, Leo también se pondría en modo romántico, babiándose por su esposa Antonella. En medio en las redes de la AFA, se conocía que el Papu Gómez, por un golpe en la rodilla, se tenía que quedar en Buenos Aires, perdiéndose este clásico, para el que Argentina, finalmente decidió parar al Dibu Martínez, en la defensa a Cuño Tamendi, Romero y Molina, ganándole la pulseada a Montiel. En el medio el regreso de Paredes, acompañado por Depol y Lochelso, y arriba Di María, más adelantado en el medio, armando el tridente con Lautaro y Messi. Mientras que Brasil, intentando contrarrestar, apostó por una formación muy distinta a la de la final de Copa América, parando jugadores más rápidos, con varios cambios. En donde por la sanción de Casemiro, entró Fabinho del Liverpool, y por el lesionado Neymar, ingresó Vinicius, buscando sociedad con Kuna, el delantero que por primera vez, salía de titular con Brasil. Y con los buenos deseos del equipo para el Kun, por sus problemas en el corazón, arrancaba a rodar la pelota con un Brasil muy atrás, apostando a los rápidos contragolpes que podían dar sus atacantes, que empezaban a generar peligro desde temprano con Kunia, y un Vinicius, que en paralelo a la estrategia, empezaba a sacarse chispas con el Cuti Romero, y también con Otamendi, comenzando a aumentar las temperaturas en un partido muy peleado, en donde Brasil empezó a hacer diferencia en la pelea por el medio, buscando recuperar y salir rápido con Vinicius, y también con un activo Kunia, que asustó a los corazones argentinos, buscando sorprender a un adelantado Dibu, en un tiro que se iría afuera. Y a pesar que Argentina tenía más el dominio de la pelota, la primera de peligro recién llegaría a pasados los 20, por el pase de Di María a un Leo, que estuvo cerca de conectar su remate. Aún así, este aviso no era el único, porque el 10 quería apagar todo envión brasilero, con la magia de sus gambetas, poniendo primera con una galopada, que empezó a levantar a los hinchas, pero tras su pared, el árbitro cobraría empujón de Leo, haciéndolo estallar de la furia, pidiéndole explicaciones a un juez, que entraría en polémica a los minutos, por todo el enojo de Rafinha, autor de esta terrible gambeta, dejándolo atrás como si nada a Kunia, topándose con un Otamendi, que sería protagonista por este codazo, que a pesar de todo el reclamo por una roja, para el árbitro era simulación, y para vos, ¿era para expulsión? ¿O todo teatro de Rafinha? Y lo cierto es que con todo esto, tanto Argentina como Brasil, se darían con todo en lo que restó de la primera parte, en donde el albiceleste llevó el partido al campo rival, teniendo las más claras de gol, y también los mejores lujos, gracias a esta humillación de Di María Vinicius, y de este lujo, para la segunda parte Scaloni, puso a su apuesta el defensor Lissandro Martínez, jugando de 5 por un tocado paredes, a Joaquín Correa por Lautaro, y a nada de empezar, tuvo que mandar a Pesela por las molestias del Kuti, unos cambios que costaron adaptarse, ante un Brasil que salió más decidido, rozando el primero con este tiro bombeado de Fred, que chocaría en el travesaño, aumentando la confianza de Vinicius, que respondería en el duelo de la magia, humillando ahora, pero a Molina, con esta lujosa bicicleta, que encima casi termina en la asistencia del primero, pero a pesar de todo este envión rival, y sus chances creadas, la hinchada no paraba de alentar, buscando empujar a la selección, que salió con el último suspiro a presionar la salida brasilera, sumando la energía de Julian Álvarez, teniendo como última chance esta de Messi, que no alarmaría a un Alisson, que controló el finalmente empate 0 a 0, en un peleado clásico, con más lucha y choques, que un fútbol que no pudo lucirse, aún así en medio Messi y Depol, seguían reclamándole al árbitro por su actuación, este punto sirvió para estirar el invicto de Scaloni a 27 partidos, y para acercarse aún más a la clasificación al mundial, manteniendo el segundo puesto a 6 de Brasil, sacándole 6 a Ecuador en el tercer puesto, y 12 a Colombia y Perú, ambos competidores por el cuarto boleto directo al mundial, y con esto a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿fue justo el resultado? ¿quién se mereció ganar? Y con estos resultados, vos, ¿quiénes pensás que clasificarán a la Copa del Mundo? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al caliente debate en la caja de comentarios, nos vemos y... ¡Chao!